No me veas tus ojos, no te lleves tu cara No te marches ahora, se me secará el alma Este corazón triste, se ha declarado en huelga Ya no quiere latirme, hasta que tu comprendas Que vivir sin ti, será peor que un suicidio Que extrañarte amor, será más triste que un cepillo Que al marcharte amor, todo será tan rutinario Y en cada lágrima, saldrá un poco de ti No me veas tus ojos, no te lleves tu cara No te marches ahora, se me secará el alma Este corazón triste, se ha declarado en huelga Ya no quiere latirme, hasta que tu comprendas Que vivir sin ti, será peor que un suicidio Que extrañarte amor, será más triste que un cepillo Que al marcharte amor, todo será tan rutinario Y en cada lágrima, saldrá un poco de ti Que vivir sin ti, será peor que un suicidio Que extrañarte amor, será más triste que un cepillo Que al marcharte amor, todo será tan rutinario Y en cada lágrima, saldrá un poco de ti Que sino fue transt questi, será más triste que un sport Y en cada lágrima, saldrá un topio ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.